En algún momento, el año pasado, se mencionó la posibilidad de padecer ambas enfermedades. Nosotros aquí en la localidad, en la región, no tuvimos la oportunidad de registrar una infección simultánea en ningún paciente. Hasta la fecha aún tampoco podemos demostrar que se presente en algún paciente esta simultaneidad. Sin embargo, es algo que no se exime, que algún paciente pudiera acusar con ambas enfermedades. Estamos en todos los casos que se registran o que se notifican o que acuden a un servicio o a alguna unidad de salud, pues estamos realizando este tipo de estudios de manera pareada, de manera aleatoria, en caso de que se cuente con la sintomatología sospechosa para ambas enfermedades, poder determinar que presenta ambas infecciones. Pero hasta la fecha no se ha registrado.